Estamos aquí para cumplir lo prometido. Nosotros trabajamos contra la marea que está en contra, pero persistimos. Habrá una pista de 4.000 metros y un terminal para 20.000 pasajeros. Cusco es un lugar de cultura especial. Aquí hay que hacer las cosas bien con los pueblos aquí de este altiplano cusqueño. Causachum Chinchero. Causachum. Causachum Perú. Causachum Perú. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.